Cero, tercer y decisivo dígito ganador y este es el nueve. Tu número favorecido para Juga 3 en esta mañana es el 309. Muchas felicidades. Es así como pasamos a ganar a Locatracho con premiados. Te deseo mucha suerte porque en ambas posiciones daremos a conocer un número afortunado. Suerte porque en su primera posición, su primer dígito seleccionado es, atentos, el siete, segundo dígito. Atentos, siete, en tu primera posición tu número ganador es el 77 con su gato chata cuetes. En su segunda posición, primer dígito, uno, segundo dígito, suerte y este es el nueve. En su segunda posición tu número ganador es el 19 con su gato chata marimba. Con mucho gusto reitero tus números ganadores. Posición uno, setenta y siete, posición dos, diecinueve. Muchas felicidades. Es así como en esta mañana le damos la bienvenida a Tatiana Varela, quien está lista para pegar y ganar con Juga 3. Buenos días Mar, muchas gracias querido jugador. Te deseo muchísima suerte porque vamos a conocer los tres números favorecidos para Juga 3 en esta mañana de domingo. Así que atento y espero que estés listo con tu boleto en mano. Porque el primer número seleccionado es, suerte. El 0, 4, segundo número ganador para Pega 3, el 80, tercer y decisivo número ganador, 85. Los números favorecidos para Pega 3 son 0, 4, 80 y 85. Muchas felicidades. Es momento de conocer el número seleccionado para diaria en esta mañana. Pero antes vamos a incorporar nuestras esferas al juego. Querido jugador, ¿qué te parece ganarte 5 millones de lempiras? Con Loto Superpremio puedes hacerte tus sueños una realidad y es que anoche no tuvimos ganador en Loto Superpremio. Por lo tanto, nuestro nuevo monto está en 5 millones de lempiras con tu jugada doble. Aún estás a tiempo para formar parte de nuestros millonarios en Honduras. Suerte porque el primer dígito que forma el número ganador en diaria para esta mañana de domingo es, suerte, el 7. Si sos jugador de la línea del 7, el segundo dígito es el 5. Número favorecido, 75, con su símbolo de sueño reina. Espero que formes parte de nuestros ganadores en diaria y que hayas realizado tu jugada para MultiX. Porque conoceremos por cuánto se multiplica tu premio para esta mañana. Suerte. Porque la esfera seleccionada en MultiX es 2X. Felicidades. Tu premio se multiplica por 2 esta mañana en diaria. Si sos parte de nuestros jugadores para Más 1, Marte dará la suerte. Gracias, Tatiana. Jugadores, vamos a conocer cuál es ese afortunado número ganador para Más 1 en esta mañana de domingo. Mucha suerte porque tu número seleccionado es, atentos, y este es el 7. Con mucho gusto reitero tus números ganadores para diaria 75 con su símbolo de sueños reina. Para MultiX, 2X. Para Más 1, 75 más 7. Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores. Les esperamos en nuestro siguiente sorteo a las 13 en punto de la tarde. Así es, Norbella, queridos jugadores. Esperamos llevarte mucha alegría y diversión. Recuerda que Loto te cambia la vida.